Que tonto fui Pero que tonto fui Al no decirte Lo mucho que te amo Estás enamorado Y tú no te diste cuenta Lo mucho que te quería Mi corazón lo lamenta Fue mucha mi cobardía Al no demostrarte amor Y hoy sufre las consecuencias Este pobre corazón Yo no te deseo mal Al contrario buena suerte Que seas muy feliz con él Aunque yo sufra al perderte Me dejaste enamorado Y tú no te diste cuenta Lo mucho que te quería Mi corazón lo lamenta Escucha mi cobardía Al no demostrarte amor Y hoy sufre las consecuencias Este pobre corazón Este pobre corazón No me dejaste enamorado Y hoy sufre las consecuencias